Para conocer tu decisión de admisión a nuestros programas de pregrado, debes ingresar a www.uninorte.edu.co. Selecciona la opción Admisiones y Registro admisiones. Haz clic en Pregrado. Escoge la pestaña Decisión de admisión. Digita el número de documento de identificación con el que te inscribiste en Uninorte y elige el botón Ver Decisión.